De hecho, se dice que Moisés, que fue un hombre casado, permaneció casto el resto de su vida después de la orden dada por Dios de abstenerse de tener relaciones sexuales, según Éxodo 19.15. Moisés te quedó... Éxodo 19.15. Nunca había visto eso. A ver si es así. Éxodo 19.15. Y dijo al pueblo, ¿estad preparados al tercer día? No toquéis mujer. Ok. Habría que ver de dónde él toma esa tradición, porque el texto no me indica más que eso. No, ahí tendremos que ver de dónde él toma esa tradición.